¡Ahora! Hay que llorar, que la vida es un carnaval, y las velas le van cantando Mátame, 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 es conmigo lo que quieras ¿Dónde está la quinceañera? Me gusta el patro, la mujer del pelotero, me gusta la cara, la mujer del carnicero Me pide a mi zona, la mujer del patrullero, y la del bombero ya me están viendo fuego Me gusta el patro, la mujer del pelotero, me gusta la cara, la mujer del carnicero Eso es sexy, a bailarlo sexy Aprovechate, este es el momento, vamos a bailar, lo dice Y ahí vamos, ahora que danza ¡Hueva! ¡Se a bailar! ¡Elegido! 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 ¡Elegido!